Y que lo que yo no soy es la canina Donde sin correg La canina se devolvía La canina se queafa La canina se queafa La canina se queafa Liga Baron No sé ni de gran saber ni si por nada sabe No sé lo que le falta, no sé lo que le falta No sé lo que le falta, no sé lo que le falta Y la rocedor Y si pregunto, que a que mucha gente No conciita a ti, no logra que te entrees Que este fue mi sitio Si tú estás contigo, me meto de mi Si te sigo contigo, eso será mi mano No te consta me engaques, si te llamo hermano A carayos y paros, que te confidenciales La lucha me gusta vivir en tu contrario Y yo comprender, si es que muchos no entienden Que viene el terreno y más de uno se sorprende Pues llegaron a la calle y cayó en poca la edad Y los pinches más bajos con la falta de calidad No quiero solos de haber nacido en el barrio Donde cinco letras se encuentran en la maqueta Mientras que te callan y llamar a nuestro barrio La que es que por otro se quita la canciceta No quiero solos de haber nacido en el barrio Donde cinco letras se encuentran en la maqueta Y estas siete mayas y llamar a nuestro barrio Y otra que es que por otro se quita la canciceta Resta, descanso, pasos de venta y chaves Así ya todo como que siguen esta realidad Nacemos solos y hacemos manatas grandes Queriendo como partes para la casualidad Si no quieres callar será mejor que niñas Vuelve en el avance y no existen sueños Se cala la vaca y saluda la ciudad Cielo guía y la pasión Y después lo de menos Ya va a ser de noche y no hay nada plagado Con todo el cuerpo y mano Así que cuando se ha asiguitado Todo el cuerpo Todo la voz del interior Evite su vergoguño Y empieza a infugado Con los ojos rojos y la mirada amada Salimos a la calle Y quedando en la acción Recordando a nuestros viejos Y los que están en gana Coma los que son de barrio Y que sea dedicación Y Booz ¡Sormigoso! De haber nacido en el barrio En Friendico pinta y secuestradique marqueta Está intentando en la nadridad Llamando a nuestros barrios Sorprendente y tears Y el barrio Disculpa la tangiseta ¡Dig Antíida! De una banda Quiero por el apoyo